La eliminación del América en la Leagues Cup fue muy polémica, al final se volvió a tirar en la tanda de penaltis y ahí las águilas quedaron fuera, todo esto causó el enojo de los seguidores azul cremas, sobre todo de los que estaban en el estadio de Tennessee, cuando el Nashville abandonó el campo, ya con el boleto a los cuartos de final, una gran cantidad de aficionados del conjunto mexicano optó por aventarles a los de la MLS muchos vasos, como si se tratara de un bombardeo en el campo. Al final, de acuerdo con el reportero Ben Wright, el comportamiento de los fans americanistas tuvo repercusiones y es que de acuerdo a una de sus publicaciones, al menos 20 personas fueron detenidas tras el choque de octavos de final. Sí, muy bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.